Quiero, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí, a un encima, ¡ojo! Esa kill fue mía, bueno, maravilloso. Si esa kill fue mía, eh, Dios mío lo que estoy haciendo. Yo con esta partida ya me voy orgullosa, pero vosotros lo habéis visto, madre mía. No sé si esa kill fue mía, eh. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV. En el vídeo de hoy te tengo que contar una cosita súper importante, y es que ya estamos de vuelta. Sí, pero resulta que no voy a estar la próxima semana tampoco. Entonces, gentes, ¿esto qué quiere decir? Que me vuelvo a ir de vacaciones. Fijaos vosotros y vosotras, qué vida la mía, eh. No, pues eso, estos días de atrás estuve inoperativa, y la próxima semana ya os lo aseguro que voy a estar súper off. Los otros días sí que leí algún comentario, sí que contesté alguno, pero la próxima semana nada de nada. Así que a partir del sábado hasta el siguiente sábado, no, hasta el siguiente domingo, no voy a estar disponible porque no voy a tener internet. Ya, esa es la base, no voy a tener internet, así que me va a ser imposible conectar con vosotros y vosotras. Pero no os preocupéis, tengo que reconocer que no me va a dar tiempo a hacer unos vídeos largos, así que os dejaré unos shorts preparados también. Yo creo que para que descanséis vosotros un poquito de mí también, porque vamos, yo sé que doy mucho la turra y soy muy pesada. Así que la próxima semana va a ser otra semanita de relax para vosotros y vosotras, pero no será del todo relax porque no vais a quedaros sin contenido, ¿vale? Seguiré subiendo algunos shorts de Funny Moments que tengo por ahí preparados bastante divertidos. Bien, dicho esto, tengo que decir otra cosa súper importante y es que todos y todas os esperáis que el vídeo de hoy sea jugando con Mina y ese nuevo personaje que entró a Zoba. Bien, tengo malas noticias y es que Zoba va de mal en peor. Y en este caso no nos va a enviar el personaje, están haciendo unos cambios, están haciendo cosas, están experimentando una serie de movidas suyas. Que les está yendo todo fatal, pero no nos hacen ni caso a los que dais y que dais de contenido de Zoba, pero bueno, en fin. Entonces, gente, lo que va a pasar es que tendremos que conseguir este personaje cuando salga de acceso anticipado. Pues conseguiremos el personaje, jugaremos con él, lo que sea, pero no va a ser ahora. Porque sabéis que este personaje es carísimo, como todo en Zoba, pero aquí cuesta como unos 45 dólares, una barbaridad. O sea, ya sabéis que yo nunca de los Nuncas Nuncas os aconsejo que metáis dinero en el juego. Me parece que es terrible y sobre todo me parece muy caro y que no tiene ningún beneficio. Así que, gentes, no metáis nunca dinero en los juegos. Es mi inversión, ¿vale? Y menos en Zoba, que Zoba está carísimo y para lo que te dan, na. 45 euros, 45 dólares por más o menos, ¿vale? No es exactamente así, pero bueno, más o menos 45 dólares americanos. Por un personaje, mira, perdona, me parece una barbaridad. Así que no, gentes, no. Así que no jugaremos con Nita, no podemos... Con Nita, con Nita, no sé, con Nina, perdón. Así que ya iremos viendo. En el día de hoy lo que sí haremos será jugar un eventillo que tenemos por aquí que es... Yo lo sé, yo lo sé que pinta muy mal. Es un evento de jugar con Lizzie. Hace nada que jugamos con ella y nos el dio bastante desastre. Pero ya sabéis que a mí me gustan los eventos porque consigo así alguna que otra recompensa. Así que me parece óptimo jugar este eventito de Lizzie. A ver lo que pasa. Bien, en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser coger las cositas que tenemos gratis. Tengo aquí unas cajitas que tenemos de plata, que no está nada mal. Venga, por aquí de momento Duque y por aquí Queen, ¿vale? Por aquí en la de plata, ¿qué nos sale por aquí? Cositas para Betsy, Oli, Susi, Max y Jack. No mejoramos nada. Y en esta de aquí... Golpe adrenalina para Bona. Bueno, mejoramos ahí la bomba racimo con Rocky. No está mal. Bien, me parece estupendo. Otra cosa que os quería decir, gente, es que tengo por aquí también en un par de personajes, en cuatro personajes, más contenedores de plata. Así que los vamos a abrir, que ya sabéis que yo espero a los vídeos o los directos para poder enseñaros lo que me va tocando. Y así pues llevamos un poquito más de la cuenta de cómo va subiendo y qué cositas me tocan. Mira, Death Free para Bali, mejorado, mejorado también Repelente de Fuego para Úrsula y Bata Médica para Donut. Vale, muy bien, ese no le importa a nadie. Por cierto, hablando de Úrsula, estoy muy muy cerquita de conseguir subirla de nivel. Me faltan, no sé, si 20 puntos o una cosa así. O sea, muy poquito. Venga, abrimos este contenedor de plata también que hemos conseguido con Betsy en la temporada anterior. Nah, mejoramos Repelente de Fuego con Jack. Y aquí tenemos a Duque, que nos trae por aquí mejorado Golpe de Adrenalina con Bali. Pues mira, esto sí que me ha gustado. Esta cajita sí, porque todo lo que sea Golpe de Adrenalina para mí me parece maravilloso. Bien, una vez abierto todo esto, gente, tenemos, como no podía ser de otra manera, Laberinto de Tesoros. Pero aquí a mí me surge una duda. Esta skin de Lizzy no es la... o sea, una duda no, una paradoja. Porque, es decir, aquí me presentan como gran premio la skin de Lizzy Sirena. Lizzy, Lizzy Sirena. O algo así se llama. Y sin embargo, en el evento, la que te dan más puntos es la de Lizzy Patitas Mágicas. O sea, mira que son malos los de Zoba, porque bien podían poner en el Laberinto de Tesoros la skin de Lizzy Patitas Mágicas, ya que es la con la que te dan más puntos en el evento. A ver, que nadie lo va a conseguir, porque es súper complicado conseguir llegar al final del Laberinto y que te toque la skin. Pero por lo menos, chico o chica, pon ahí la skin que te da más puntos para el evento. No, ¿veis? Es que Zoba está haciendo todo al revés. Estamos en un momento más loco en Zoba, de verdad, peñas, que no sé ni cómo, no sé ni cómo contároslo ni cómo deciroslo. Pero bueno, ya sabéis que aquí seguimos a fuego, no nos rendimos. Aunque vaya mal, aunque Zoba se esté hundiendo, nosotras de momento seguimos a fuego. No te creo. No te creo. En la puerta 4. Ahí está. Y teníamos un sobre, gente, es porque, nada, me rindo, obviamente, porque vuelve el álbum. Tenemos veinticuantos días, veinte días, veinte días para conseguir las cositas del álbum. No tengo nada, obviamente. Hay dos capitulillos, uno y dos. Se llama Álbum de Recuerdos de Verano, así que habrá fotillos ahí de lo que hicieron los animalitos en el verano. Bueno, gente, ahora sí, venga, nos vamos a meter en materia. Vamos a coger a Lizzie, madre mía, es que yo ya veo que esto va a ser terrible. A Lizzie. Nos vamos a poner la skin de... ¿Qué skin era? Patitas mágicas. Que es esta. Lizzie patitas mágicas. Perfecto. Tenemos. Os recuerdo que el otro día nos pusimos tanque de helio con la... Con Lizzie, con los huevos, que estaba guay. Pero venga, como eso ya lo hicimos el otro día, me voy a poner ahora, eh... Buah, no sé si poderme guadaña afilada. Venga, va. Guadaña afilada o... Buah, o la bomba molotov, eh. Venga, voy con guadaña afilada. A ver si tiene... Si hago... Si hago daño, porque yo... Ya veis que se me da muy mal, Lizzie. Pero bueno, venga, vamos a hacer unas partiditas con guadaña afilada. Y después yo creo que me voy a poner bomba molotov a ver qué conseguimos hacer. No os vamos a hacer este eventito. Simplemente os jugar unas partiditas y conseguir alguna recompensa. No prometo nada, porque Lizzie se me da muy mal. Venga, nos vamos para allá con Lizzie. Madre mía, es más grande la... Es más grande la... La guadaña afilada que la Lizzie. O sea... Ojo, cuidado. Madre mía. Venga, venga, venga. Yo confío en que alguna kill interesante pueda hacer, eh. ¡Pah! Bueno, bueno, bueno. Le di, le di. Es que ya es orgullo de persona. Yo ya estoy orgullosa. ¿Dónde? ¿Quién viene por ahí? Una dona. Madre mía. Una... Bueno, 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 bueno. Y... ¡Pah! Bueno, se come. Dios, Dios, Dios más. Madre mía, madre mía. Qué mal lo estoy haciendo. Qué mal lo estoy haciendo. Creo que me voy a coger las... Creo que me voy a coger las bombas, Molotov, eh. Mejor que la guadaña afilada. Porque tampoco es que... ¡Pum! Y... ¡Pah! Bueno, bueno, le di, le di, le di. ¡Le di! Es que ya es que esto va a ser un logro para mí darle a los personajes. Pero, 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 pero... La cosa es ganar. No... No darle. Así que a ver si... No, le di a la dona. No, la dona me está haciendo banderita. Mira, me importa a mí la banderita, te digo yo cuánto. Yo solo quiero... ¡Ojo! ¡Hala! Fallo. No te creo. No te creo. Estaba ralentizada por culpa de las púas de... De la... De... ¡Ay! Que ahí hay alguien. De la... De la... Etna. Y voy yo, de verdad. Y de mala pata no le consigo dar. Es fuerte, fuerte, eh. De verdad. ¿Por qué entra gente para campear con los... Con los barriles? Eh... No me gusta la guadaña afilada, eh. Porque básicamente no le estoy dando a nadie. Me voy a poner... Las... Por lo menos la bomba racimo. No, bomba racimo no. Quería decir bomba molotov. Perdonen ustedes. Bomba molotov por lo menos hace algo útil. Porque yo lo... Lo que es yo... No. Son siete. Mate a dos y lo fueron dos guardias. Oh, no. Ya está aquí. No. Eh... ¡Corre! Dios mío. Lo peor. Voy a cambiarme de objeto. Bueno, gente. Es combo loquísimo. Me acabo de poner... Eh... Bomba molotov. Y también me volvió a poner el tanque de helio. Porque... Me gustó mucho las partidas... En las que lo jugué. Así que... Me he puesto ahí el tanquecito de helio. Que es bastante molesto. Con Lizzy, la verdad. ¡Yepa! Bueno, 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 bueno. La Jade esta... A ver si llego. ¡Pum! ¡Hala! ¡Uhú! Te has ido. Te has ido Jade. Y no la... No he podido coger el bote. Claro, me acabo de quitar... Las... Sandalias sagradas. ¿Vale? Y esto es un problemilla. Porque ahora la velocidad no es mi fuerte. ¿Dónde está la Jade? Pero, 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 pero... Ahí está la Jade. Pero yo creo que podemos hacer... Pero, ¿por qué la pierdo de vista? Ahí está. ¡Uf! ¡No, no! ¡Oh! Nivel 19. Nivel 19. Una iris. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Qué maldito desastre! Esto va a ser terrorífico. Pero vamos, ¿eh? Pero... ¡Ya! ¡Oh! ¡Mate a una persona! ¡Mate a una persona! Venga. Este Bruce le doy. Venga. Vamos, Jun. Vamos, Jun. No tienes velocidad. ¡Pum! Venga, 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 Jun. Venga, Jun, que puedes. Venga, Jun, que puedes. Acércate y ¡pum! ¡Ah! No me pilló. Acércate. No te lo creo. No te lo... Bien, bien. Buah, buah, buah. En el límite. En el límite. Ya me estaba asustando. Digo, no, todavía me... Ah, bueno, tenía un bote. Tenía dos botis. ¡Uf! ¡Uf! Pero qué faena porque ahí... ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? El... El huevito... ¡Pah! No. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Quiero... Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Aún encima... ¡Ojo! Esa kill fue mía. Bueno, maravilloso. Si esa kill fue mía... Eh... Dios mío lo que estoy haciendo. Yo con esta partida ya me voy orgullosa. Pero vosotros lo habéis visto. Madre mía. No sé si esa kill fue mía, ¿eh? Por favor, por favor. Pero qué maravilla. ¡Uy! La... ¡Ajá! Y viene a por mí. Claro, no podía ser menos. Me acaban de quitar un bote y me acaban de matar. F. Bueno, gentes. La iris nivel 19 me acaba de reventar, efectivamente. Pero ya nos da para recoger la primera recompensa, que son moneditas. Y... ¡La segunda! Bueno, bueno, bueno. ¡Qué loco! Contenedor de bronce. Que es... Bueno. De verdad, yo no sé para qué hago los eventos. Si siempre me salen unas recompensas malísimas. 12 puntos para dona y unas moneditas por ahí. Bueno. Bueno, voy a jugar un par de partiditas más porque me quedé con las ganas. Así que... ¡Vamos allá! Venga, venga. Que yo creo que voy mejorando poco a poco. En la partida anterior, para mí, fue todo un logro haber matado, no sé, a 3. Porque creo que no fue guardia. Pero bueno. Y lo que estoy viendo es que me está gustando mucho el tanque de helio con Lizzie. Algo que tengo que reconocer que me sorprende porque no me lo esperaba yo que me gustase. ¡Eh, eh! Oh, no funcionó ahí. No funcionó ahí. Eh, pum. El tanque de helio. Pero bueno, no pasa nada. Bien, una kill. Lo siento. Lo siento. Pero necesito... Si consiguiese la otra recompensa del evento, sería genial. Gente, me parece demasiado, eh. Para mí. Pero bueno. Todo puede pasar. Dios mío. Eso sí. Valenta como ella sola, eh. Sin las... Sin las sandalias. No. Sin las sandalias, no. Sin las junglas. Botas de la jungla. Por favor, dejadme un mensaje, un comentario para saber si vosotros, si vosotros habéis hecho el evento, si tenéis a Lizzie, si tenéis esta skin. O sea, es que hay muchas cosas que me tenéis que comentar. Ojo. Esa kill es mía. Ese se va. Y como no te espabiles... Dios, ¿dónde está el duque? El duque... Uy, 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 uy. Venga, venga. Ah, he fallado. Da igual, es mío. Es mío. Es mío. Venga. Muy buena, Jung. Muy buena. Ay, que me pico un ojo. Ahí voy, ahí voy. Madre mía. Menos mal que... También te digo, eh. Os digo que... Porque tengo esta... Porque tengo esta skin. Si no, no juego yo con Lizzie. No consigo yo los puntos con Lizzie. Ni de broma. Vamos. Ni de broma. Pum. Ah, la fallo. Bueno, también falló ella. Así que... Pero malo, malo. Yo tampoco... Tampoco lo hice tan mal. Porque ella también falló. Pum. Ahora no falló. Ahora no falló. No fallé. Venga, vamos para allá. Se marcha. Mola cuando... Ojo. Esa le acabo de dar. Que dé a gusto, eh. Mola cuando está cerca el fuego y los mandas lejos. Eso sí que mola. Con la... Con la activa. Eso mola muchísimo. Todo hay que decirlo. No sé dónde está el Paolo. Me voy a venir por aquí. Voy a dejar algún huevito. Por aquí. Por si la gente decide pasar. Que por lo menos quitarle un poquito de vida. Queda un Paolo. Una Yara. Mira, una Nyx. ¡Ojo! Esa Nyx. Vete. Oh, oh, oh. El duque se consiguió llevar la... Se consiguió llevar la... No le llegó. No fastidies. No fastidies. Ese duque tiene que ser mío, eh. Ese duque tiene que ser mío. Ah, sí. Por ahí viene el fuego. Oh, qué maravilla. Con lo que me gusta a mí el fuego y mis huevitos. Vamos para allá. Por favor, por favor. Se mío. Se mío. ¿Dónde se metió? ¡Madre mía! Es una... Es una Nyx como si fuese un Larry. No sé en qué momento desapareció. Ah, bueno. Ahí ya no. Ahí ya no desapareció. Venga. Momento guay porque llegan los huevitos para molestar. ¡Pum! Vale. ¡Ojo! Enfrentamiento con la Yara. No. Con el león. ¡Hala! Se va a ir. ¡Pum! Bueno, bueno. Esta partida es mía. Mira, ahí te pongo eso. No me das. ¡Pum! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Qué bien! Bueno, bueno, bueno. No me podéis decir que no. Esta es la mejor partida mía con Lizzy de la historia de Zoba. ¡Qué maravilla! Bueno, gentes. Hemos conseguido el contenedor de bronce. El segundo. Eso para mí ya es un logro. Vamos a ver qué nos sale por aquí. Puntitos para Frank. Bueno, pues nada. Ya digo yo que las cajitas de los eventos me dan muy poca cosa. Vale. No mejoramos nada. Y nos dan cositas para Duque, Tony, Larry, Edna y Frank. Bueno, bueno, bueno. Bueno, la de oro ya no voy. Ya no voy. Es too much. Es demasiado. Pero lo he hecho muy bien. Y además, gentes, tenemos para recoger por aquí. Reclamar alguna recompensa. Oh, pensé que iba a ser... Nada. Bueno, son moneditas y las medallitas. Pensé que había algún álbum, algún cromo sobre para abrir. Pero no. Bueno, gentes. Me voy orgullosísima con estas partidas con Lizzy. Incluso la que perdí porque me mató al nivel 19. Me voy muy contenta. Y con esta última, la que más, porque estoy aprendiendo a apuntar un poquito más de lejos. Así que, muy bien. Ya digo, déjame un comentario diciéndome si tú has hecho el evento, si has conseguido todas las cajas. Si tienes esta skin, porque sé que esta skin es esmeralda. Y cuesta tenerla. O sea, que había que apagar. Así que, gentes, dejadme ahí un comentario con todas esas cosas que os pido. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí y por haberlo visto. Ya lo sabéis, ya lo sabéis. Que si os gusta Zoba, Brawlers TV es tu canal.